Bueno, en esta oportunidad, la comisaría de Los Molinos, en horas de la noche del día de ayer, a horas 22 aproximadamente, los vecinos de la calle Libertad nos pasaron, nos comunicaron que había un sujeto en aparente estado de ebriedad, se encontraba haciendo disparos, con un arma de fuego. En eso, de inmediato, el programa policial salió a la intervención de dicho sujeto, en donde efectivamente había una persona que estaba haciendo uso de un arma de fuego y amenazaba a una persona con matarlo. Y en eso vio al personal policial y se dio la fuga. Se metió a una casa donde no era de él y entramos al lugar y se pudo capturar junto con el arma de fuego. ¿Qué se leyó el capitán? Bueno, en su poder se leyó el arma de fuego, el revólver de marca Taurus, de fabricación brasileña, siete ketes de, al parecer, PVC, para descartar, y un embotorio tipo chupetera, que es marihuana. Vemos que también hay diferentes DNI. ¿Al parecer serían de sus víctimas? Al parecer, sí. Eso está en proceso de investigación, ya juntamente con el fiscal, ¿no? Se encuentra a cargo de la investigación, se hará la investigación pertinente. ¿Tarjeta de crédito, me has visto? Sí, se encuentra, hay tarjeta de crédito, en su poder se encontró tarjeta de crédito, un DNI que no le pertenece a la persona, ¿no? Y eso ya va a ser materia de investigación. ¿Cuánta bala tenía ese revólver? En su interior, sin percutar, habían dos cartuchos de revólver y uno se encontró ya percutado. Un casquillo, ¿no? Copita, ¿cuál es el nombre de este sujeto? El nombre, la persona intervenida es el nombre de Carlos Antonio Román Huarcaya, de 21 años de edad. ¿Él es natural de este distrito, Copita? Sí, natural de Comolinos. Bueno, sobre la investigación que se está viniendo haciendo, se le ha tomado también la manifestación a la persona, ¿no? ¿Y se le ha corroborado? Al parecer, no, porque estamos en proceso de investigación. ¿El arma de fuego, al parecer, sería de un efectivo policial? Por las características, pero todavía no está en proceso de investigación. Vamos a ver a quién pertenece el arma de fuego, porque como tiene número de serie, vamos a investigar eso. ¿O no se descarta? No se descarta, se descarta. ¿Continuará con los operativos? Así es, así es. ¿Qué pasó? Nada, señora. ¿Por qué te intervienen? Señora, ¿por qué han intervenido a su hijo? Deja, no quiero, yo le llamo a usted, ¿qué cosa? No, pero ¿por qué no intervienen? No sé, no sé. Por favor. ¿El arma de fuego a quién pertenece, señora? Por favor, por favor, entiéndeme. Por favor. Déjeme trabajar, ¿qué pasa? Sí, déjeme trabajar. Por favor, déjeme, tranquila, chico. Por favor.